Hace 16 años, con este año, 16 años, lo recibe toda una comunidad. Hay un lema, llegar a Palpalá es sinónimo de solidaridad. Los peregrinos llegan a Palpalá con la ayuda de toda la comunidad, las empresas, las panificadoras, las fiambrerías, una persona común y corriente que me va con un kilo de pan, me dice esto de lealos jóvenes. Y bueno, vivimos de acuerdo al tiempo. El año pasado, ha sido un año pasado por agua, se servían muchas cosas calientes. Este año estamos teniendo calor, creo que vamos a tener que recibir con mucho frío. Y aprovecho la oportunidad de pedirle a la comunidad de Palpalá y a quien quiera ayudarnos, porque todo se da de acuerdo a lo que dona la gente de la parroquia. Me respalda mucho las dos parroquias, o sea, el padre Iam y también el padre Juan Carlos Serín. Estamos de, o sea, todo Palpalá los recibe a la gente. ¿Cómo tiene que hacer la gente para colaborar con usted? ¿A dónde se tiene que acercar? A la parroquia San Cayetano a partir de las seis de la tarde pueden dejar toda la, o sea, donación de leche, café, hierba, arroz, azúcar. Y ayer le decía al padre fiambre. No, le demos sin fiambre porque está caro, ¿no? Bueno, pero Dios proveerá. ¿Sabes cuál es el problema? Que tenemos que, dependemos del tiempo. Lo que me está haciendo falta, ya me prestaron la parte de la municipalidad, la carpa. Necesitaría una carpa, alguien que me preste una carpa para poner, porque si hace calor, necesita resguardarse del calor. Y si hace frío o llueve, necesitamos, ¿sí? O sea, nosotros estamos a campo abierto. ¿Qué quiere decir esto? A la vera del camino entre el barrio Constitución y Escuela Patria de la ciudad de Palpalá.